Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí ya con los vídeos de las cartitas de la próxima expansión Omen of the Ten, expansión que viene ya a finales de este mes, espero que estéis ahorrando porque tiene muy muy buena pinta y yo voy a dar la opinión de las cartas, os la voy a enseñar por supuesto, y a ver que opinión para mi como jugador sobre todo del formato rotación, como veo que impacto puede tener, si es buena, si es mala, no voy a hablar mucho con la carta en el formato ilimitado ya que es un formato que apenas juego, no es un formato que domine mucho, así que mi opinión va a ser sobre todo hablando del formato rotación después de decir esto y aclararlo, vamos a ver esas cartas nuevas, a ver que tal está Pues empezamos con la primera de todas, Ezdia, piedra absoluta, un coste de 10, un 6-6, preludio, reduce la capacidad máxima del punto de defensa del líder enemigo a 6 Este efecto no aumenta su defensa a 6 Cartas muy interesantes, todo el mundo que la ha visto, o sea, bueno todo el mundo, algunas personas han dicho Uy, esta carta es muy poderosa, en turno 10 bajamos la defensa a 6 y luego la matamos en el 11, pero realmente no es tan poderoso porque hemos, en todos los metas, o muchísimas más metas, normalmente te mueres antes del 10 incluso ha habido finishers de turno 10 que te han matado de un golpe Así que, que un turno 10 le deje la vida a 6, no significa que sea una carta muy potente porque realmente te mataría en el turno 11 A menos que saquen otras cartas que permitan sacar esta carta antes Entonces ya, ahí, esta carta sí, sería mucho más potente, ¿no? Me parece una carta que está bien Y creo que realmente su ventaja es para esos mazos como Tenko, con muchísima, muchísima curación que puede que a algún forestal le cueste mucho vencerlo pues puede jugar Ezdia y ya directamente sabes que no se va a curar De todas formas, me parece que es un caso bastante extremo y yo la carta, a menos que saquen otras cartas que combinen muy bien con ella, no la termino de ver Y tenemos otra carta de la clase forestal El apóstol de la piedad Un coste 5, ataque 3, defensa 6 Al final de tu turno, restaura X de defensa a tu líder X es igual al número de combatientes enemigos en juego Preludio, agrae de tu mazo a tu mano Al azar, un hechizo de coste 1 o menos ¿Qué decide esta carta? Pues, una carta puramente defensiva A mí me parece una estadística bastante buena 6 puntos de vida son muchas, muchas vidas Te cura Y es más interesante lo que parece Porque luego, como veréis, hay un hechizo de coste 0 Que yo no lo menospreciaría Y aparte hay hechizos de coste 1 hora que se utilizan Y no sé, es una carta buena Agrae mucho valor, da curación Me gusta para una especie de mazo más orientado al min range Y al control, para nada el forestal que se está viendo ahora Como es posible que aparezca Arquetipos de ese estilo con esta carta Pues, por mí, perfecto Si ahora los forestales cambian a ser un mazo agresivo A mazo más controlado Me parece muy bien Tenemos otra carta de forestal Bastante buena para mi parecer Por 4, ataque a 3 Defensa a 4 Creiente de la piedad Preludio Un combatiente enemigo pierde Menos 4 Menos 0 Hasta el final del turno del oponente Muy interesante Que este debuff Afecte hasta el final del turno del oponente Si, cogemos a alguien de 4 ataques Por ejemplo, es que dejamos ataque 0 Es que no hace nada Podemos tradear Podemos dejarlo ahí Ignorarlo un turno Ganamos tiempo Me gusta Veo que, como he dicho antes Están intentando mejorar un poco La fase defensiva de la clase forestal Y si aparecen arquetipos Nuevas jugables Por mí, perfecto Y aquí tenemos Ese hechizo de coste 0 Que yo decía que era interesante El sello de la piedad Exilio en combatiente enemigo Con 0 puntos de ataque Sí Han sacado algunas cartas Como la que os he enseñado antes Han sacado varias cartas Que baja la defensa del enemigo Y este sello de la piedad Es muy buena Porque la podemos combinar Cuesta 0 Encima cicla Roba una carta Y además, si fuera poco Tiene un aumento 6 Con el que podemos exiliar A cualquier combatiente Me parece una carta Que hay que tener en cuenta Ese arquetipo más controlado de forestal Puede estar muy bien Y esperemos que sea así Y aparezca un nuevo arquetipo En rotación Sierva de la piedad Coste 2 Ataque 2 Defensa 2 Típico coste 2 Buenas estadísticas Preludio Un combatiente enemigo Pierde menos 1 Menos 0 Hasta el final del turno En el oponente No parece tan potente Como la otra Porque la otra quita 4 puntos de ataque Que es muchísimo más Pero puede que ese coste tan barato Le dé la suficiente versatilidad Con el hechizo de antes Quizás saque todavía más cartas Que hagan sin arce Con este nuevo efecto Y no me parece una mala carta ¿Vale? En muchos masos Se basan en 2-2 Que hacen alguna cosa A veces no es una cosa muy poderosa Pero como tienen esa potencia Al hacer un coste 2 Son muy baratos Los puedes combinar con otras cartas Pues me gustan ¿Vale? Yo pienso que se probará al principio Si ve que ese menú número 0 No es suficientemente fuerte No se igualará Pero si se ve que hay como un coste 2 Que puede ayudar a esos arquetipos más defensivos Al principio de la partida Pues lo mismo si se utiliza Pues estamos ahora con algunas cartas De la clase imperial Maestra del estoque Coste 1 Ataque 1 Defensa 1 Es una carta muy curiosa ¿No? Como veis Tiene un montón de aumentos Con el aumento de 2 Obtiene más 1 Más 1 Aumento 4 Obtiene más 1 Más y golpe letal Aumento 6 Más 1 Más 1 Y poder de guardia Aumento 8 Más 1 Más 1 Y poder de investida Y aumento 10 Más 1 Más 1 Como veis Un montón de bonificadores Carta que no es que parezca muy buena Tampoco es mala ¿Vale? Porque lo que hemos dicho antes Un coste de 1 2 2 Que es lo estándar Un coste 4 Un 3 3 Con golpe letal ¿Qué pasa con esta carta? Han intentado que con la clase imperial Durante expansión anteriores Mejorar esa sinergia de los aumentos Si sacan un buen número de cartas Buenas Con aumentos Puede que se pueda crear un arquetipo de imperial Basado en esta mecánica del aumento Y que realmente sea bueno Me gustaría Porque sea un mazo diferente Y bienvenido a los mazos nuevos Yo Luego pasa como con marionatas Bienvenido a marionatas Luego se le pasa mucho la pinza Con la marionatas Y es Es demasiado poderoso ¿No? Pero siempre es bueno Que aparezcan nuevos arquetipos Porque Mientras más arquetipos nuevos Más divertido será el juego A lo hadas Coste 4 Ataca 3 Defensa Tres Carta de elección Por suerte No te devuelve todos los papés Capas Pues Este alo hadas Te va a generar El hechizo que tú quieras La lanza de fuego O la lanza de hielo Lo bueno que tienes Es que la juega No tienes que evolucionar Simplemente la juega Y ya te genera el hechizo Así que vamos a ver El hechizo A ver que tal está Por 4 Lanza de fuego Inflige 3 daño Un combatiente enemigo Y al líder enemigo Quizás Demasiado Coste Para hacer 3 daño Un combatiente enemigo Pero bueno También está haciendo daño Al líder Supongo que para Mazos de imperiales Agresivos Puede ser interesante No me gusta mucho Pero puede ser interesante La lanza de hielo Es más baratita Y me gusta un poco más Un combatiente aliado Obtiene la habilidad De evolucionar Sin usar puntos de evolución Solo puedes evolucionar Una vez por turno Esto si me gusta mucho Porque por 2 Es una evolución Y eso tiene Una potencia increíble Puede sorprender al rival Me gusta Me gusta bastante Este hechizo No sé si La carta Será suficientemente buena Con este hechizo Para ver si me la meto En el mazo Pero una opción más Veremos si funciona A mi me parece Que es muy caro Pero bueno Son cartas Un hechizo Que saca gratis De un 3-3 Puede que Puede que realmente A la larga Te compense jugar Esta carta Rayo Verdad absoluta Legendaria De clase rúnico Por 7 Un 7-7 Preludio Aplica carga más Que no la veces A la carta de tu mazo Me parece una carta Bastante Bastante buena Es cierto Que no aplica La carga mágica A las cartas De la mano Que eso te diría Una barbaridad Pero Si tú la juegas En tu turno 7 Ya estás Soltando un 7-7 Y las cartas Que vayas a robar Ya vienen potenciadas Yo creo que Está bastante bien No hay que menospreciar Esta carta Porque ya te va a robar Una carta Y ya tiene nueve veces La carga mágica Y los mazos De carga mágica Roban muchísimo Así que yo creo Que es una legendaria Bastante potente Más pensad Que Puedas jugar varias ¿No? Y el preludio A noice Que solo se aplica una vez Así Juegas un rayo Luego juegas otro 18 18 de carga mágica Te roban la carta Para turn 9 Una quimera gigante Y no veas Menuda la quimera gigante ¿No? Ahora un ejemplo Pero no sé Me gusta bastante Creo que es bastante potente Luego puede que sea No tan buena ¿Vale? Al final En tu turno 7 Lo que quieras Es defenderte con tus hechizos Y vas a ganar la partida Con lo que tengas ya En la mano En ese turno 7 O antes Tú vas a decir Bueno pues Aunque aplico carga mágica Es que yo ya te voy a ganar Con lo que tengo en la mano Y lo que robase Del mazo No me va a ayudar Pero yo creo que sí Que es una carta Muy buena Habrá que probar Si realmente está rota O no está mal O simplemente Y se va a poner Tanta diferencia Entre las cartas Que ya tenía en la mano Con las que me robo Están más o menos igual Apóstol de la verdad Clase errónico Coste 2 Ataque 2 Defensa 2 Preludio Descarta una carta Con carga mágica De tu mano Y agrega desde tu mazo A tu mano Una carta al azar Con carga mágica Cuyo costo Sea mayor Al de la carta descartada Dicha carta Recibe la misma cantidad De carga mágica Que posee la carta descartada Es una carta muy interesante Me parece Esta carta sí que me parece Muy buena Porque realmente Podemos sustituir Una carta de nuestra mano Por algo que queramos Es decir Estoy buscando Ese hechizo De coste 5 Y tengo una carta De coste 4 Vale Me la voy a descartar Y si me entra Alguna carta de coste Más alto Tampoco me importa Pues mira Pues ya tiene opciones De más o menos Buscar lo que quieras Me parece muy interesante O tengo esta carta Ahora con carga mágica Pero no le voy a sacar Todo el provecho Voy a cambiarla Y a ver si me suele Algo que me interesa más Pues me parece Muy interesante Habrá que probarla Y yo creo que va a ser Muy buena Yo creo que esta carta La aporta la verdad Va a ser bastante Bastante buena Queriente la verdad También de runico Por 3-1-3-3 Preludio Restaura 1-1 Defensa tu líder Atajo 1 Restaura 1-1 Defensa tu líder Os recuerdo Que al jugar una carta Como atajo Cuenta como si fuese Un hechizo A mi esta carta Me parece normalita ¿Vale? Por 3-1-3-3 Que te cura 1-1-2 Defensa Las características Estadísticas de la carta Me parecen bastante buenas Pero no la veo Que llame muchísimo la atención Lo mismo En algún arquetipo Encaja bien por el coste Y porque te cura Te da un poquito De supervivencia No sé Quizás el mazo ese Que roba un montón Por decir algo Pero es que yo no la veo Que encaje en nada Que aparezca un arquetipo nuevo Y encaje perfectamente No lo sé A mi es una carta Que la veo buena En estadísticas Pero digo ¿Dónde la matas? No le veo hueco ¿No? Veredicto de la verdad Coste 6 Y tenemos Una carta Super Super meme Super aleatoria Mira Invoca un golem guardián De hecho combatente Obtiene más x Más x Infringiré daño al líder enemigo De esta hora Z Defensa tu líder X, Y y Z Son cifras elegidas Al azar Que suman la cantidad De carga mágica Que recibe esta carta Es decir Si tú tienes 10 de carga mágica Pues Lo mismo esta carta X vale 4 Y vale 4 Y Z vale 2 O 1, 1, 1, 8 O cualquier combinación Que sume a 10 ¿No? Esto es muy random Puedes llegar incluso A usarse de fin Y si tienes mucha suerte O Pero si a la más Tienes muy mala suerte Estas a 20 de vida Y lo que Haces curarte Ves una carta A una locura Puede ser muy divertida Pero eso No creo que Más que una carta Es una carta meme ¿Vale? Que ni consigues ganar Al rival con esta carta Pues te arreglará mucho Pero perderás Mucho más partida Porque los valores aleatorios No van donde tú quieras No obstante Se agradecen Estas cartas meme Porque dan un poquito De diversidad A los mazos Sobre todo Para quien se atreve A jugarla Ole por ello Y genial Siervo de la verdad Coste 7 Ataque 3 Defensa 5 Preludio Inflige 4 de daño En combatiente enemigo Atajo 2 Inflige 3 de daño En combatiente enemigo El atajo Es algo interesante Pero yo pienso Que existen Mejor arramados Por 2 Y el coste 7 Me parece excesivamente caro Esta carta no me gusta No Yo diría que Es una carta de arena Y como carta de arena Si que está bien ¿Vale? Pero ya está Carta de arena No diré más de esta carta Arena Pues vamos con la de dracónico Tituladora dracónica Coste 4 Ataque 2 Defensa 2 Este combatiente no puede ser atacado Durante el turno del oponente Si un combatiente ataca a tu líder Inflige 3 de daño al dicho combatiente Y le elimina este efecto Carta que me parece Para mi gusto Muy muy cara Está gastando un coste 4 No está haciendo nada Hasta que Ataquen La habilidad se activa solo una vez La pueden eliminar con un hechizo O una habilidad Y no se activa Cierto que la puede atacar todo el rato Que puede pegar la cara todo el rato Pero el coste El coste me parece excesivo Quizás si fuese por tron 2-2 Que no puede ser atacado y ya está Y no hiciese nada más La carta mejoraría mucho Pero bueno Como coste 4 Me parece que es insuficiente Puede que se use Pero yo digo que no Que no No me convence la carta Lo mismo me equivoco Por supuesto me puede equivocar Para mi la carta esta No me convence nada Sarcófago malgabado Aquí tenemos Por 2 Por 4 otro 2-2 Pero esta Si que me convence ¿Por qué? Porque es un 2-2 Que cuando muere Se activa una última voluntad Y es un reanimación 2 Y os recuerdo Que Nigromante Tiene cartas De coste 2 Que son muy Muy buenas Es decir Pon un 2-2 Y cuando muera Te va a sacar un coste 2 Que suena ser muy bueno Pues me parece genial Pero es que encima De regalito Con la evolución Es cierto que solo crece Como otras 3 Pero mismo que otras fantasmas O sea Me parece increíble Hace Como estaba hablando Con una persona En mi stream El otro día Esta carta es como Lady Grey Es un montón de cosas Exactamente Es un montón de cosas Carta muy buena de base Va a ser Bastante buena Este sarcófago Un dolor de cabeza Elimina Te saca otro bicho Luego como televoluciones Te saca los fantasmas Te puede limpiar con los fantasmas Te puede pegar la cabeza Con los fantasmas Tiene Mucho potencial Aquí estamos Con una carta diva Empírico Coste 3 Ataque 1 Defensa 3 No parece muy bueno Estadísticas son malas Legendarias Encima Con esas estadísticas Por favor Al comienzo de tu turno De la oponente Obtiene más 1 Más 1 Si tu líder recibió daño Durante tu turno anterior Ya va mejorando ¿Vale? Hay muchísimas cartas Con esta sinergia De hacerte daño a ti mismo Esta sinergia Masoquista Pero sigue Preludio Si tu líder recibió En tu turno 7 o más veces Durante la partida Si te has hecho 7 veces más Estás dañado Son bastantes Pero bueno Son mazos Que A día de hoy Lo hacen Pueden llegar al número 7 Destruye un combatiente Enemigo Y este combatiente Tiene más 1 Más 1 Y poder de asalto Que aparte Se Combinará Al siguiente turno La siguiente habilidad También Pero bueno Destruye algo Entra como un 2-4 Tiene asalto Vale 3 Que no pega muy fuerte Pero es que Es un bicho Que tienen que eliminarlo Porque si no Vais creciendo Es molesto Porque va ganando Más uno Más uno Porque tu vas a hacerte daño Todos los turnos Y luego tiene la capacidad De mini finisher Que encima limpia No se Me parece una carta Super completa Es que vale 3 Es lo bueno Que tiene esta carta Va en un arquetipo Muy específico Tienes que hacerte daño Cada turno Para realmente Poder Sacarle toda su potencia Pero es que vale 3 Y está muy bien Vale Me parece muy buena carta Para esos mazos De Jormugar Para esos mazos De Murciélago Y yo creo que Sí Que va a ser una carta Que la vamos a ver Aquí tenemos Otra carta de vampirico El apóstol De la silvia Ataque 5 Defensa 4 Preludio Inflija el daño A tu líder Y roba 2 cartas Por ahí perfecto ¿No? El líder enemigo Recibe uno de daño Y roba una carta Esta carta Me parece que tiene Un coste muy elevado Que sí que va Poner un buen cuerpo En mesa Pero Tú tienes Muy buenas mecánicas De robo ahora mismo Con vampirico Tienes el hechizo Que te hace daño Y robas Igual que su preludio Y además Tienes la carta nueva La 2 1 Que también te da Un amuleto Que te robas No necesitas Más herramientas de robo Y no hace nada más A mí la carta No me gusta Porque es que encima Le está dando también Carta al rival Recibo una edad También le hace daño Al rival Pero es que le está dando Carta Puede Que simplemente Por la sinergia Y por el coste Porque da un coste 5 Y se va Ahora En cuando el landrín Desaparece un coste 5 Bastante bueno Por la sinergia Y por casi un falto Un coste 5 Los mazos De John Mulgan Se metan Pero a mí la carta No me parece Increíblemente buena También es verdad Una cosa os tengo que decir Que si tienes Tanto 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 Drago Al final Es bueno Porque no para De robar No para de robar Va a encontrar El combo Y va a ganar Que el rival Gana Una carta extra Vale Si tú Encuentras tu combo No te importa Que problema tiene Que está en un Enfrentamiento de control Y esa carta extra Le ayuda el rival Encontrar su combo Eso sí es un problema Pero bueno Es una opción Que puede Que se utilice A mí la carta No me gusta Pero por su coste Y si el arquetipo Mejora Quizás aparezcan En las listas Y se utilice Aquí tenemos Un coste 1 Que los costes 1 Siempre suelen ser buenos O por lo menos Tienen potencial La creyente La anfibia Cada vez que este Combatiente ataca Inflige un daño A tu líder Vale Es una carta Que es un 1-1 Que encima Te hace daño Esto es muy malo Pero bueno Está activando la sinergia Última voluntad Inflige un daño En el líder enemigo Es decir Tú la pones en mesa En turno 1 Y empiezas a atacar Y ahora el rival dice La mato Realmente No me está haciendo daño Y la puede ignorar Pero si la llevas ignorando Tú vas Con una asión De más daño Pero si la matas Por lo menos Se va a un punto de daño Así Mínimo va a hacer 1 de daño A mí la carta No me parece muy buena Pero Eso de que Obligue al rival A que te la traves Y eso de que Pueda mejorar La sinergia Como he dicho Con la carta anterior Dorada Aunque a mí no me parece buena Es muy buena Hablando De forma sinérgica Esta le pasa igual Y esta carta A mí tampoco Es que me entusiasme Pero Ya que Es muy barata Y que hace 1 de daño A tu líder Simplemente al atacar Pues lo mismo Se utiliza A mí tampoco Como he dicho Con la otra No es que me guste mucho Pero bueno No está mal Esta en cambio La silva de la de la cimia Sí que me gusta Durante tu turno Si este combatiente Ataca al líder enemigo Y le inflige daño Restaura dos defensas A ambos líderes ¿Cómo que restaura? Sí Pero es que Por 2 A un 4 A dos Preludio Inflija un daño A tu líder Esta me gusta muchísimo más Porque El punto de daño Te lo hace nada más salir Es decir Tú las juegas Y ya sabes Que tu mecánica De recibir daño Va a tener una carga más Pero es que encima Obliga a arribar A tradearla Porque si no Con esto Te voy a ir pegando A la cabeza Y te voy a ir curando A ti Pero es que también Me cura a mí Y yo recibo daño Y Me da igual Hacerte menos daño Porque realmente Estoy atacando Como si fuese un 2-2 Me parece muy buena ¿Vale? Me parece increíble Que te puedas ir curando El rival La va a tener que tradear Muchas veces La va a tener que tradear Con Combatientes que sobrevivirían A un simple Y esto Y esto Los va a matar También Si lo necesitas Tú puedes matar Bichos con hasta 4 de vida No sé Me parece una carta Muy buena Eso de que te cure Me parece bestial Que si que cura al rival Pero Es que te vas curando Me parece muy muy buena ¿Vale? Esta carta Si creo Que se va a usar Mucho Pues La legendaria clerical Marwi Seriedad absoluta Preludio El oponente recibe Los siguientes efectos Aumenta más uno Tu capacidad máxima de PP Resta uno De la cuenta regresiva De todos Tu amuletor Resta uno de defensa De tu líder Y roba una carta Previste dichos efectos En tu lado del tablero Es decir Por 4 Un 4-4 Que damos todos esos efectos Al rival Y luego a nosotros Realmente Es una carta arriesgada ¿No? Porque le estamos dando Sobre todo a esos PP También es verdad Que nosotros estamos rampando Rampando con clerical Eso me da miedo también Pero Tiene un regalo Rido la carta Con la evolución No puede recibir Más de tratamiento a la vez Es decir A un 6-6 Tradería Lo que es que era Hasta de 6 de vida Y se quiera como un 6-3 Yo no lo veo mal Yo la carta La veo arriesgada Pero Puede que Realmente Compense ¿No? Aunque el rival También llegue antes A tu uno alto Quizá el contra En un enfrentamiento Contra un dracónico Si que sea Muy muy mal Porque como el rampia Que tú le das más rampio Directamente puede ser Para las partidas Pero Quizá en otro Enfrentamiento Campear los dos No va a ser tan Limitante Y a ti te va a permitir Jugar esas cartas De coste alto De clerical Antes Y eso sí va A ser una ventaja Muy grande A mí me gusta la carta ¿Vale? La veo arriesgada Pero creo que la recompensa Y el regalito De la evolución La hace muy buena Aposto de la salinada Un coste 4 Ataque 1 Defensa 4 Golpe letal Al final Si la evolucionamos Al final de tu turno Si este combatiente No ha atacado Destruye al azar Uno de los combatientes De enemigos Con menos fuerza De atacar Es muy curioso Es decir Tú sacas un 1-4 La evolución No mata nada Porque Entonces no se activa Y destruye algo Y ahora el rival dice Tía tengo ahí un 1-4 Pero es que si no mato Es un 1-4 El siguiente turno Me ha destruido otra cosa Y ya tiene que Traer Para él La veo Es una carta Es como si tuviese Guardia Sin tener Guardia Me parece una genialidad Lo de Si no tienes que atacar Ahora vamos a ver Alguna carta más Y me gusta bastante No creo que Sea tan ignorable Porque Vais matando bichos Para los mazos agro Es cierto Mazos como Parecido a Forrestal agro O maletal La van a ignorar Pero bueno Si te la ignoran Pues a partir del segundo turno Pues vas tradeando Con el Con el golpe letal O Nos atacas Ya depende De la cantidad de bichos Que ponga él Carta curiosa ¿Se va a utilizar En esta habilidad? No sé A mí Personalmente Me parece que Es demasiado excesivo Tener que evolucionarla Que no gane Vida Porque cuando Vida es muy No es mucha Está pagando 4 Y que destruya algo Al azar Para mí es muy poco No es suficientemente bueno Va a haber algún enfrentamiento Por ejemplo Con los dragones Que son pocos bichos Pero muy grandes Quizás muy bueno Pero En los enfrentamientos Más 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 Agro Esto va a ser malo Y Al final No se va a pagar Al final Algunas de estas cartas Si que se las utiliza Y ahora Diré Cuando las veas Cuáles son Querente de la serenidad Mira Esta es por dar un 2-2 Al final de tu turno Si este comandante No atacado Inflige Un daño Al líder enemigo Esta carta Yo no la entiendo Así Al final de mi turno Se este comandante Un atacado Inflige Un daño Al líder enemigo La única explicación Que tiene eso Es No ataco Porque tiene un bicho Con guardia Porque Si no Te hago A ver daño Yo te ataco Te hago lo de daño Porque no quiero atacar Y hacerte uno de daño No entiendo Tiene La única explicación Es que Saquen cartas Y Se puedan repetir Esto de Si no he atacado O algo así Porque Es que Sin atacar Hace algo peor Que atacando Entonces No entiendo yo La finalidad de esta carta Por si sola No la entiendo Puede que Con más cartas Tenga alguna idea Pero yo ahora mismo No se la veo Esta en cambio Si que tiene una utilidad Al final Por 3 Son 1 o 4 Ya 4 de vida Por 3 No está más Al final de tu turno Si este combatiente No ha atacado Por ejemplo Primer 9 lo saques Presta una defensa A todos los aliados Líder y combatiente Pero es que Con aumento 6 Obtiene más 3 Más 3 4 7 Y encima guardia Esto si es bestial Esta carta Si es bestial Tu la sacas Te va curando Sinergia de Tenko Autopillout No tenga que hacer nada Me da igual Protege De forma increíble Esta carta Si la veo muy buena Pero muy Muy buena Suelto con el aumento Normalmente Los aumentos No son una barra de alto Pero en esta Me parece Que mejora La sinergia De la carta Mucho Así que Esta sirve de la sanidad Creo que va a ser una carta Muy utilizada En el mazo de Tenko Que no se ha muerto Que muchos decían Que se iba a morir Pero el mazo de Tenko Sigue siendo jugable Y va a ser más jugable Todavía En esta expansión Inventora de la esperanza Base dimensional Coste 1 Ataque 1 Defensa 1 Elección Invención formidable Invención peligrosa Agrega a tu mano Una copia De la carta Lo bueno de esta carta Está un 1x1 Que ya tengo una carta Valor Ahora Ya tienen que ser Muy muy malas Las cartas que nos den Para que esta carta No la quede a jugar Coste 2 Este amuleto No puede ser destruido Con hechizos Ni efectos Al final de tu turno Si la defensa De tu líder Es 10 o menos De todas las 3 defensas Y exilia este amuleto No es una barbaridad Pero no está mal Cartas Que podrán usar Los dimensionales Para lidiar bien Contra esos mazos También agresivos No me parece Que vaya muy bien Con los tipos de mazos Curarte Pero bueno Es un 1x1 Que te saca una cura Que la puedes llegar a utilizar Le puedes sacar El kill de utilidad Y la invención peligrosa Este amuleto No puede ser destruido Con hechizos Ni efectos Al final de tu turno Si la defensa Del líder enemigo Es 10 o menos Ni pone daño A un combatiente enemigo Al azar Y el líder enemigo Exilia este amuleto Es decir Esta lo vas a jugar Y vas a ganar Un punto de daño Tampoco me parecen muy bestias ¿Vale? Esta carta Realmente es un 1x1 Que genera valor Pero las cartas No me parecen buenas Habrá que ver Si realmente merecen La pena estas dos cartas Para Por ejemplo No utilizar el goblin Y utilizar este bicho Pero yo el bicho No lo veo muy bueno Me alegro Porque si encima Estas dos cartas Estuviesen rotas Ya no sé Que vamos a hacer Por las marionetas Malcedine Solipsismo absoluto Clase neutral Por 6 Un 4x4 La carta fue de las primeras Que salieron Preludio Si no hay cartas repetidas En tu mazo Excepto Malcedine Solipsismo absoluto Tu líder Obtiene la habilidad Al final de tu turno Si hay un solo combatiente Aliado en el juego Un combatiente aliado Al azar Obtiene más 2x2 Enfijas de daño Un combatiente enemigo Al azar Y el líder enemigo Este efecto No ha ocurrido Esta carta No me gusta nada Es decir Tienes que hacerte un mazo Con una copia de cada carta Cosa que en este juego No es buena Luego La recompensa que te da Es bastante mediocre Así que esta carta Dificitamente digo Que son polvos Y ya está Es que no me gusta la carta Me parece malísimo El apóstol del hambre Clase neutral Por 5 Un 5x4 ¿Vale? Preludio Un combatiente aliado O enemigo Obtiene más 3x0 Dicho combatiente Recibe 3 de daño Cada vez que atacar Esta es muy interesante Porque tiene una doble Tiene una doble Capacidad ¿No? Puede utilizarla Para pegar muy fuerte Dándose un aliado O puede utilizarla Para eliminar un enemigo Me parece Chulísima Mira el dibujo Ahí La Toca como un forro de Naruto Ahí que danza la bola Esa Algo así A mí me recuerda a eso Y No sé La carta Me parece bastante Bastante chula Es carta De coste alto Veremos a ver Si en qué mazo puede encajar Pero No sé Como carta Lo que es Como ella sola Me gusta bastante Aquí tenemos Una carta Que sí que me gusta muchísimo El guerrero goblin Un nuevo goblin Por favor Gracias Por dar un 2-1 Eso tiene pinta De que quiere Sumar Pero es que encima Genera valor Agrega a tu mano Alzar un goblin O líder goblin Perfecto Me encanta ¿Qué le da un poquito De agresividad A tus mazos? Vete a otro goblin Tu goblin De coste 1 Y tu goblin De coste 2 Estupendísimo De mata cartas normales Muy bien Bueno Pues hasta aquí El primer vídeo De Omen of the Ten Enseñando las cartas Y dando mi opinión Espero que os haya gustado Si así podéis Darle like al vídeo Seguiré subiendo vídeos Con las cartas Que vayan revelando Y por supuesto Cuando salga la expansión Haré streaming Abriendo sobres Espero que os paséis todos Y espero tener tanta suerte Como antes Después de decir esto Mucha suerte En vuestros caminos viajeros Adiós Adiós